Hola y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Yo soy Carlos Sedano, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. En la sesión de hoy, la octagésima sexta conferencia, contamos con la presencia de nuestro estimado colega Duzan Cotoras. Duzan Cotoras es sociólogo de la Universidad Diego Portales y forma parte del equipo editorial de la revista Sistemas Sociales y de la revista Contenido. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en la Universidad Alberto Educado e Investigador Externo del Núcleo de Tecnociencia y Biomateriales de la Universidad de Chile. Su trabajo se ha centrado en analizar los mecanismos de evaluación en las industrias creativas y en definir las prácticas de producción de conocimiento en torno al cambio climático desde una perspectiva etnográfica inspirada en la teoría del actor Red y la Escuela Berlín Mesa de los Estudios Mediales. Dentro de sus actuales líneas de investigación se destaca el estudio de la innovación como forma cultural característica de la modernidad tardía y el desarrollo de una dialéctica operacional a partir de la obra del filósofo alemán Goddard Wunther. Con motivo de la reciente publicación hace apenas unos meses de un artículo en la revista de gestión e innovación tecnológica de la Universidad Alberto Hurtado y escrito junto con Tomás Aristia y Juan Espinosa Cristia, le hemos solicitado a Dusan que nos exponga la vida social de la innovación, una mirada pragmática a las prácticas de producción de conocimiento en el mundo de la consultoría. Con gran gusto te cedo la palabra estimado Dusan Muchas gracias Carlos por la invitación a este seminario modelía de conversatorio voy a compartir la pantalla ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Perfectamente Bueno, muchas gracias Carlos Yo voy a presentarles un análisis recientemente publicado como ya mencionó Carlos sobre las prácticas que constituyen a la consultoría en innovación con el fin de problematizar el tipo de realidad filtrada o producida por la valoración de lo nuevo en estos contextos ¿Qué tipo de realidad produce la innovación? Para ello sustenté este análisis en una mirada pragmática sobre la producción de conocimiento en el mundo económico, tomando como referencia la nueva sociología económica y algunas innovaciones conceptuales que vendrían siendo las más aventuradas de esta presentación, como la idea de atmósfera desarrollada por Peter Sloterdijk Para comenzar quisiera introducir el problema de la realidad de la innovación usando esta imagen generalmente cuando pensamos en la innovación imaginamos una escena como esta un producto de alta tecnología sumamente sofisticado como resultado de las demandas del mercado y de los adelantos de la tecnociencia un producto de alta tecnología, en otras palabras un objeto de innovación un objeto producido ya ya sea cuidadosamente diseñado con una interfaz adecuada para nosotros como usuarios para satisfacer las necesidades que tenemos al accionarlo y probablemente poco tengan que ver con situaciones como esta tres personas interactuando en una mesa con materiales de colores que parecen sacados de algún rincón perdido de nuestra infancia durante nuestra época escolar parece una situación demasiado cotidiana o demasiado mundana o corriente como para atribuírsela o atribuirle un lugar dentro del proceso de innovación que conforman el primer producto la primera imagen que mostré y sin embargo cuando volcamos nuestra atención tecnográficamente o en forma situada a las actividades organizadas por las empresas que se dedican a la consultoría en innovación aparecen situaciones como esta aparecen por ejemplo el diseño de una aplicación de un teléfono móvil aún en una etapa inicial susceptible de negociaciones controversias o modificaciones que posteriormente se volverán opacas como si se tratase de una caja negra el celular no nos muestra ese tipo de controversia ciertamente o situaciones como esta otra un empleado sosteniendo una maqueta mientras intenta convencer a un público sobre los potenciales beneficios de un prototipo que sostiene entre sus manos ¿de qué se tratan estas situaciones? más que desarrollar innovación cuyo resultado es siempre incierto buena parte de todos estos esfuerzos de las actividades aquí descritas giran en torno a fabricar un tipo de situación particular en producir una realidad un ambiente concreto en el cual es posible incubar la innovación y esta presentación busca describir el tipo de realidad que se esconde tras esta escena a través precisamente del estudio de las situaciones de innovación en el mundo de los negocios más específicamente quisiera problematizar como mencioné anteriormente el tipo de realidad que se moviliza en este campo en el campo de la consultoría en innovación pero ¿por qué habríamos de interesarnos en la consultoría? ¿por qué interesarnos en este tipo de conocimiento que se moviliza en los mercados actualmente? en primer lugar es preciso realizar un breve recorrido sobre la manera en que las ciencias sociales han interpretado el mundo económico durante los últimos años si la sociología económica de los años 70 acercó posiciones entre la sociedad y la economía sosteniendo que los mercados estaban por definición incrustados, encastrados, envedados en estructuras sociales, en redes sociales piénsese por ejemplo en los trabajos de Mark Granobiter o Harrison White la nueva sociología económica que ha proliferado durante los últimos años irá un paso más allá los análisis de Michelle Calón o Donald McKenzie han puesto en evidencia cómo la economía en tanto que disciplina, es decir los economistas moldean el mundo económico que buscan describir inicialmente mediante sus propios modelos pensados para describir esa realidad económica es decir, los economistas no se encuentran fuera de la realidad que describen a través de sus modelos sino que más bien constituyen otro agente económico más que participa activamente en la construcción de estos mercados esta sería la realidad circular en la que se encuentra actualmente la sociología económica entre realidad y el modelo que lo produce esto es lo que se conoce como performatividad de la ciencia económica y sus consecuencias lógicas la consecuencia lógica del tipo de sociología económica que se realiza actualmente resulta en una especial atención de los estudios más recientes realizados por Fabián Muñeza en torno a la realidad que producen distintas formas de conocimiento dentro del mundo económico es decir a pesar de la atención inicial que ya he mencionado en las ciencias económicas propiamente tal sabemos que distintas formas de conocimiento estarían en condiciones de realizar de dar concreción a un mundo específico en este tipo de contextos en otras palabras la realidad del mundo económico puede ser descrita como múltiple siguiendo a Muñeza de ello dan cuenta tanto los diagnósticos con respecto a la variedad estructural del capitalismo contemporáneo como por otro lado la extensión mundial de los así llamados circuitos culturales del capitalismo en donde distintas teorías y modalidades de implementación son puestas al servicio del mercado a través de consultorías charlas gurús de todo tipo charlas magistrales y otras instancias lo interesante es precisamente que hoy en día distintas formas de conocimiento informan el mercado la contribución de las ciencias sociales al marketing es un ejemplo tan interesante como diferente al de con respecto al del big data por ejemplo encabezado por ingenieros más bien donde el foco está puesto en limpiar bases de datos y corregir errores en definitiva lidiar con la incertidumbre depurando los errores del sistema informático sin embargo el caso de la innovación parece responder a condiciones particularmente esquivas para la sociología económica durante los últimos años se le atribuye a la innovación la capacidad de renovar el espíritu del capitalismo a partir de los valores de la autorrealización provenientes de la crítica artística dirigida al modelo fordista de producción durante los años 60 en francia me estoy refiriendo a los estudios de voltansky y capello michael huter y su equipo por otro lado ven en la innovación un reflejo de la modernidad reflexiva una especie de último suspiro de ese tipo de diagnóstico mientras que james becker le atribuye ser uno de los pilares del capitalismo contemporáneo por su capacidad de introducir expectativas ficticias para imaginar el futuro una variedad de diagnósticos como podemos ver o atribuciones respecto de qué significa la innovación en resumidas cuentas la creatividad y lo nuevo en general parece ser un problema para la sociología un problema histórico y a pesar de que incluso se podría hacer un experimento y trazar una genealogía de la innovación mucho más cercana a obras como las leyes de limitación de Gabriel Tarde donde la innovación tiene un papel fundamental a la idea de destrucción creativa elaborada por Werner Sombar y posteriormente desarrollada por Schumpeter o al modelo del interesamiento esbozado más recientemente por Michelle Calón y Bruno Latour lo cierto es que la creatividad en general se revela como un problema histórico para la ciencia social de ello dan cuenta por ejemplo algunas de las paradojas descritas por la teoría de los sistemas sociales en este sentido Nicolás Luhmann advierte en una conferencia dictada en 1988 ante una audiencia de estudiantes de diseño acerca de la tragedia por así decirlo de la creatividad esta consistiría en que solo es posible distinguir lo nuevo a posteriori cuando lo nuevo ya acontece y por tanto es reconocido como tal en otras palabras cuando ha dejado de ser novedoso cuando se le encuentra sentido y ya no es algo nuevo en la misma línea podríamos decir que un acceso sin mediaciones a la creatividad parece ser una tarea imposible o cuando menos enigmática como señala el enespósito en su artículo sobre la evaluación de sorpresas y sus enigmas debido a nuestra incapacidad para calcular algo que por definición sería impredecible de no ser así dejaría de ser algo nuevo por lo tanto encierra la paradoja de quien espera algo así como una sorpresa familiar es decir con expectativas casi imposibles de satisfacer quien busca lo nuevo en ese sentido espera que acontezca lo inesperado bajo el riesgo de decepcionar incluso esas expectativas por lo tanto una especie como de paradoja máxima sin embargo podemos observar algunos avances más promisorios y también más alentadores en el campo de la sociología pragmática se ha hecho hincapié por ejemplo en el error que supone concebir como un mecanismo para la reducción de incertidumbre en concebir a la innovación como un mecanismo para la reducción de incertidumbre pues a diferencia de las prácticas propias del campo científico aquellas dedicadas a aumentar la certidumbre y a reducir el nivel de alta incertidumbre en el entorno las situaciones innovadoras parecen actuar de otra manera parecen hacer proliferar la incertidumbre o al menos aquellas ligadas con el campo del diseño y el arte por lo mismo quizás la idea pragmatista de indeterminación como contexto donde es posible valorar un objeto sea más adecuada para este tipo de situaciones quizás deberíamos trasladar nuestra atención desde los modelos que buscan reducir incertidumbre a aquellos que buscan observar los ambientes donde la indeterminación promueve o favorece precisamente la innovación esto es lo que apuntan Michael Hutter y Ignacio Faría en el artículo publicado en Journal of Cultural Economy por otra parte Hans Joas ha llamado la atención acerca de la primacía de la dimensión cognitiva y normativa dentro de teorías como la de Jürgen Habermas en donde la creatividad aparece siempre fuera de las dimensiones que orientan a la acción social por ello parece preferible centrar nuestra atención en conceptos desatendidos por toda esta tradición tales como los de dispositivos materiales prácticas concretas y los afectos que vuelven perceptible en un infranivel quizás no a nivel cognitivo pero sí a nivel perceptivo que vuelven perceptible todos estos procesos de innovación cuando estos acontecen aún si aún no tienen sentido y bueno en particular el sociólogo alemán sociólogo de la cultura alemán Andreas Reckwitz justifica entrega una justificación para el uso de estos conceptos que yo acabo de mencionar en base a las recientes transformaciones que ha experimentado la semántica de lo nuevo durante la modernidad tardía de acuerdo con los tipos ideales que ha elaborado Reckwitz si bien lo nuevo parece ser un término típicamente moderno es decir la modernidad es aquel periodo donde lo nuevo deja de ser percibido como una desviación y comienza a definirse como una oportunidad la irritación es recibida de buena de buena gana lo cierto es que durante la segunda mitad del siglo XX Reckwitz nos dice que el panorama parece modificarse al menos en el tono o la manera en que se recepciona esta innovación Reckwitz define así algunas tendencias dentro de las cuales marqué con un fondo blanco y letra negrita las que considero más relevantes para esta discusión en primer lugar como un resultado quizás lógico del éxito de la economía del conocimiento o el auge del tipo de sociedad basada en el conocimiento Reckwitz reconoce un renovado interés a posteriori por la dimensión estética del conocimiento disciplinas como el arte el diseño la arquitectura en tanto ahí se encontraría la clave para que los nuevos productos sean efectivamente reconocidos como tales como nuevos se precisa más bien esa labor pareciera el tipo de boom de innovación que vivimos actualmente la labor de la interfaz la labor del diseño que al mismo tiempo la labor que impide acceder a la caja negra de las imágenes que mostré en un principio el énfasis entonces estaría en la recepción en la estética en la manera de percibir lo nuevo antes que en su producción por otro lado en contra y en contra de los universales evolutivos establecidos por Talcott Parsons habría una tendencia cada vez más pronunciada en la hacia la exaltación de experiencias en vivo actividades como el turismo resultan particularmente intensas desde el punto de vista afectivo y están alineadas con esta especie de intensificación en lugar de neutralidad de los elementos afectivos todo el giro afectivo en neurociencia y en filosofía parece también hablar algo de eso esta nos dice Reckwitz esta tendencia sería una respuesta al menos esa es su hipótesis a un proceso progresivo de desencantamiento del punto tal como fue escrito por Weber cuyo resultado inesperado sería esta revaloración de los afectos de la sensibilidad que pertenece a la dimensión estética de las relaciones sociales y en cuanto a los productos estos experimentan una tendencia contraria a la demostrada por diagnósticos como la de la industria cultural de Jorge Jaime y Adorno aquellas que están detrás de la producción de la cultura de masa en donde los diagnósticos parecían dirigirse casi exclusivamente o unívocamente a una irremediable a un irremediable proceso de estandarización de la sociedad de los productos y de los consumidores en cambio lo que lo que experimentamos y lo que podemos observar hoy en día son servicios cada vez más personalizados y adecuados a los intereses de particulares de cada cliente es decir un proceso de singularización de los productos que se ofrecen en el mercado Lucian Karpik describe esto muy bien en un libro que publicó hace algunos años que se llama La economía de la singularidad y cómo es posible en este sentido analizar singularities en lugar de commodities y por último en línea con los y quizás de manera un tanto más cliché en línea con los pronósticos de la poshistoria que se yo la concepción del cambio estaría inscrito en el espacio antes que en el tiempo esto es algo que uno podría hipotetizar en diagnósticos como el del antropoceno pero en este caso concreto y siguiendo a los trabajos de Boris Groys habría que poner especial atención a los arreglos que se realizan entre ciertos espacios institucionales aquellos donde ingresa o es seleccionada la cultura los sagrados si quiere y los espacios profanos y cuál es su relación de intercambio Boris Groys nos dice que ahí estaría la clave del mecanismo de innovación que él muy bien describe en su libro sobre la economía cultural llamado sobre lo nuevo que recomiendo especialmente claro entonces hecho este zoom out este imagen de diagnóstico en relación con la posibilidad de la sociología económica voy a preguntarme cómo estudiar este objeto elusivo que parece responder a características inéditas de la historia moderna donde nuestros marcos teóricos empleados hasta ahora parecen quizás inadecuados o quizás no ajustados a lo que queremos observar de acuerdo con el programa de investigación sobre las fuentes culturales de la innovación dirigido por el alemán Michael Hutter existiría cuando menos tres niveles para abordar el estudio de la innovación el nivel semántico en donde se destaca el reconocimiento y la condensación histórica de los conceptos de innovación de los sucesivos conceptos de innovación sería el nivel que comprendería por ejemplo los análisis inspirados en la historia de las ideas tal como han sido desarrollados por Koselec o el mismo Michael Hutter en torno a la co-evolución del sistema del arte y el sistema económico es decir los mecanismos estructurales que han experimentado en su historia conjunta en el nivel de los conceptos cuya unidad de análisis y del sentido la gramática implica indagar en el conjunto de reglas y regímenes o repertorios de evaluación que impulsan o dificultan la innovación aquí se ubicaría por ejemplo los estudios llevados a cabo por Voltansky y Tebeno o los análisis comparados de de Michelle Lamont sobre la cultura de la evaluación propia de Europa en comparación a la norteamericana en síntesis acá se ubicarían los programas orientados a la innovación el conjunto de reglas los protocolos que son aplicados y que son modificados etcétera las reglas para ser aceptado dentro del mundo de la innovación y por último que es donde identifico el mayor desafío metodológico para el conocimiento disponible hasta ahora en torno a la innovación en el mundo económico se ubicaría la perspectiva pragmática la cual implicaría centrarse en cómo se hace innovación más que en el sentido de la misma es decir en un nivel más bien como operativo si se quiere pensar las prácticas qué es lo que hace la innovación no qué dice qué hace antes que en su significado y antes que en su discurso por ello las prácticas y la implicación en primera persona si quiere siendo aquel antiguo modelo de Varela que va como de los métodos en primera a la tercera persona resultan mucho más promisorios para la tarea de investigar actos de evaluación que serían radicalmente diferentes al nivel anterior al de las evaluaciones me explico con esto a diferencia de las gramáticas de evaluación la concepción pragmática de la evaluación supone acciones concretas por ejemplo y aquí podría remitirme al estudio de sobre el gusto como una acción en el estudio de los catadores de vino realizado por Antoine Enion en donde se apunta precisamente a cómo un buen vino se decide no meramente por la sensibilidad del catador o del sujeto del cultivado del conocedor ni tampoco por el vino en sí mismo por el objeto sino por la mediación que se efectúa entre medio del sujeto y el objeto es decir entender el gusto como degustar como algo que en realidad no pertenece ni a los actores ni a los esquemas cognitivos del actor ni receptivos ni tampoco al vino exclusivamente sino que realmente una práctica y aquí Antoine Enion tiene como muchas cosas muy interesantes acerca de los amateurs acerca de cómo es la práctica de degustar y el gusto entendido como pragmáticamente de los amateurs y ahí está peleando con Bordiu por cierto bueno propongo abordar este tipo de situaciones desde una mirada pragmática como denuncié anteriormente utilizando el concepto de atmósfera desarrollado por Peter Sloterdijk Gernot Baum fallecido hace un par de años dos años Hermann Schmitz entre otros en tanto permite acceder o cuando menos visibilizar elementos estos elementos que han sido sistemáticamente invisibilizados dentro de la teoría social tal como mencioné anteriormente el término atmósfera tiene su origen por cierto en las ciencias del clima y designa una envoltura de aire atmos que rodea a los cuerpos materiales esfera en este sentido si hay un elemento que que gobierna este tipo de descripciones sería el del aire en lugar de lo fluido y otro tipo de formas sociales construidas anteriormente la esfera en este caso es la forma conceptual que emplea Peter Sloterdijk para evitar dar por descontada la idea de mundo en la expresión de Martin Heidegger ser en el mundo precisamente aquello que le reclama Sloterdijk que ha dado por descontado aquello que significa el mundo el espacio que significa mundo es aquello que se problematiza con la idea de esfera de Sloterdijk y bueno en particular una corriente poco estudiada que es la nueva fenomenología fundada por Germán Schmitz ha profundizado en esta noción de atmósfera para dar cuenta de las disposiciones afectivas que se hallan en medio de algunas de las divisiones clásicas de la epistemología moderna que voy a problematizar como herramienta metodológica Germán Schmitz por cierto es uno de esos raros casos de autores como François Laruel que produjeron mucho material sin que haya sido leído por mucha gente y después de años otra persona en el caso de Schmitz Gernot Baum en los 90 hizo conocido su planteamiento a través de un ensayo llamado la atmósfera como un concepto fundamental de la nueva estética durante muchos años tuvieron una producción muy voluminosa sin que nadie se enterara bueno la primera de estas distinciones que voy a intentar suspender y en donde tendría especial rendimiento el concepto de atmósfera para integrarlo dentro de la metodología que emplee en esta investigación es la distinción entre sujeto y objeto Gernot Baum caracteriza el uso del concepto de atmósfera a partir de o como una fenomenología de aquello que yace en medio de esta distinción de la distinción clásica entre sujeto y objeto es decir aquello que media entre los factores objetivos del ambiente y las sensaciones es decir la dimensión estética percibida por los seres humanos en otras palabras la atmósfera de cierto entorno es responsable de la manera en que nos sentimos en un ambiente determinado estando esta atmósfera ni completamente fuera ni dentro del sujeto es decir es algo que en realidad no pertenece ni acompaña vis a vis al sujeto tampoco por cierto es algo que pertenezca al ambiente está en medio de ambas se comporta como la degustación en ión y este es el sentido específico al que responde la definición entregada por Sloterdijk sobre la idea de atmósfera como una cualidad espacialmente extendida remite por cierto y pone atención en la arquitectura que hace posible ciertos estados de ánimo ciertos estados anímicos un tema que ha sido estudiado por Sumtor y por Christian Borg etcétera y en este sentido las cualidades secundarias no serían ya un atributo exclusivo de los sujetos sino que se encontrarían en medio de una situación compartida con un objeto de referencia con un cuasi objeto como lo llamaría Mitchell Seth bueno y en segundo lugar el concepto de atmósfera vendría a interpelar la idea clásica del genio individual es decir de la creatividad como proveniente de la mente de un individuo exclusivamente de un átomo o de una mente clausurada para poner el foco precisamente en la percepción usando como medida el cuerpo o más concretamente cuerpos afectándose o siendo afectados mutuamente en este sentido la atmósfera no es necesariamente discursiva sino afectiva por tanto es una definición completamente espinocista y alineada con el giro afectivo iniciado por autores como Brian Masumi hace algunas décadas en suma la atmósfera se encuentra entre el estímulo percibido y el perceptor del estímulo y pone como medida como indicador a la afectividad del cuerpo y por último el concepto de atmósfera se trata de un concepto que interviene sobre la brecha entre la representación el modelo y la realidad que busca representar que es aquello que intenté problematizar mostrando el estado actual de la nueva sociología económica en este sentido más que tratarse de un concepto ambiguo la noción de atmósfera intenta dar cuenta de un fenómeno que por definición es indeterminado y es ambiguo es ambivalente no pertenece a un objeto frío y definido y completamente identificable sin por ello reducirlo a una terminología que nos resulte familiar en este sentido la noción de atmósfera permite dar cuenta por ejemplo de fenómenos que implican la sensibilidad de sentidos no necesariamente visuales tales como el sonido el tacto o los olores que muchas veces carecen incluso de una terminología adecuada para referirnos a ellos para su descripción si lo comparamos por ejemplo con la cultura o la experiencia visual por eso es muy relevante la pregunta sobre dónde estamos cuando escuchamos música y cuáles son como las esferas sonoras que son como previsuales así que se analiza el mundo intrauterino de la psiquis del ser humano que es básicamente el tema de su primer tomo de la serie de esferas bueno pero cómo se ha estudiado estas esferas desde cuándo hay interés en ellas y qué casos existen en la experiencia comparada voy a intentar responder a alguna de estas inquietudes a partir de la manera en que Sloterdijk caracteriza este concepto como un acontecimiento propio paradigmático de la modernidad tardía a juicio de Sloterdijk uno de los acontecimientos capitales de la modernidad tardía es el descubrimiento de la atmósfera como una entidad que se vuelve operable para los seres humanos y manipulable con fines inicialmente bélicos Sloterdijk señala al uso del gas clórico que hizo el ejército alemán frente a la infantería francesa en 1915 como el momento inaugural de un saber climatológico destinado a asfixiar al oponente ahí es donde visualiza en el fondo la artillería de la época en lugar de dirigirse como dirigir su objetivo de dirigir el target expresamente al cuerpo del oponente comenzará a intervenir el medio que hace posible la vida del oponente ese es el objeto de ocupación más concretamente Sloterdijk señala que la violencia dirigida contra el aire respirable transforma la inmediata envoltura atmosférica de los hombres en un hecho cuya validez o invalidez pertenece a partir de ahora permanece a partir de ahora a disposición de los propios individuos es un objeto de manipulación es un objeto más dentro de la cultura humana solo reaccionando a la privación terrorista han podido el aire y la atmósfera convertirse en objetos explícitos de preocupación y de asistencia de todo tipo es decir el aire deja de percibirse aquí como un trasfondo que existe simplemente ahí a la manera de Heidegger está por fuera de los seres humanos y ante el cual el ser humano no tiene agencia alguna para volverse un objeto de interés y manipulación en Chile se han realizado algunas investigaciones en torno a la interacción entre atmósferas tóxicas del tipo que como las que está describiendo Sloterdijk y el cuerpo humano lo que vemos en esta imagen es la fundición Ventanas ubicada en la bahía Quintero y Puchuncabí en la quinta región de Chile esta fundición está en proceso de cierre afortunadamente desde hace algunos días puesto que contribuye hasta la fecha al 60% de la contaminación del lugar y el sociólogo chileno Manuel Tironi en este estudio de caso realizado hace algunos años puso en evidencia una extraña ecología que mezcla elementos químicos y afectivos de sufrimiento y arraigo entre las personas que habitan ese lugar y que conviven con esa nube tóxica que al mismo tiempo tiene un montón de partículas químicas contaminantes y que producen tanto malestar como arraigo en el lugar no quieren abandonar el lugar y entre sus conclusiones nos muestra por ejemplo como el cuerpo intoxicado de esos habitantes parece ser el principal testimonio de las atmósferas tóxicas que rodean el lugar en tanto las reacciones de la piel se manifiestan incluso antes que cualquier intento por comprender su situación es decir son perceptivas antes que cognitivas el cuerpo de estas personas reacciona como una especie de medidor sensible ante esta nube contaminante un segundo caso paradigmático en donde el término atmósfera resulta especialmente pertinente lo encontramos en el arte contemporáneo basta entrar en una galería para encontrar todo un conjunto de objetos cuerpos silentes orquestados conspirando para orientar nuestra atención o nuestra observación de los objetos ahí dispuestos como obras de arte quizás no hay mejor ejemplo para graficar esto que la obra La Fuente el famoso urinario de Marcel Duchamp que ven al costado de la imagen el cual revela precisamente la ambientación que hace posible distinguir un objeto de arte de un simple urinario para el uso cotidiano dispuesto de una manera particular para la visión de un público particular así Nicolás Luhmann señala en el arte de la sociedad que un espacio ocupado permite el surgimiento de la atmósfera en relación con las cosas individuales la atmósfera es lo que no son las cosas el otro lado de la forma el lado no marcado de la forma establecida por ese objeto ahí presente por consiguiente lo que desaparecería si las cosas se fueran es algo así como el aura descrita por Benjamin esto explica lo inasible de lo atmosférico y su dependencia con lo dado como ocupación del espacio en cierto modo la atmósfera es un efecto excedente de la diferencia de posición no puede disolverse en las descripciones de las posiciones no puede quedarse reducida a ellas dado que se genera porque la ocupación del lugar crea un entorno aquí refiriéndose a la ocupación de los objetos de arte entorno que no siendo la cosa determinada tampoco puede serlo sin ella por ello la atmósfera es la circunstancia que logra hacer visible la unidad de la diferencia cosa que constituye el espacio por tanto también la visibilidad de la invisibilidad es decir aquello que permanecida como trasfondo como latencia es un medio para la creación de formas sin embargo no es el espacio mismo nunca visible como medio mientras la sociedad necesita límites fijos para sus finalidades se pueden utilizar símbolos relacionados con el espacio como este para límites u otras cosas más allá más indeterminadas como los mercados es decir un caso mucho más cercano al que voy a presentarles a continuación bueno y por último existe una extensa literatura liderada por Gernot Baum en torno a el trabajo de puesta en escena o escenificación que vuelven atractivas las cualidades atribuibles a las mercancías de los centros comerciales con el fin de estimular el consumo masivo esto también es como muy no podría hacer una arqueología hacia atrás y encontrar el libro de los pasajes de Benjamin cuestiones similares etcétera pero en esta línea Gernot Baum advierte la formación de estos cuadros dedicados al diseño de atmósfera específicamente a la cabeza de aquello que denomina en un libro publicado hace cinco años o más el capitalismo estético y aquí nuevamente Sloterdijk llama la atención como evento paradigmático para él hay tres la guerra de gas o las armas químicas el diseño y el surrealismo y dentro del ámbito del diseño llama la atención sobre esta innovación técnica que supuso el aire acondicionado de manera muy literal aire que está haciendo aire diseñado artificialmente para el bienestar de quienes deambulan por estos espacios cerrados recordemos que para Sloterdijk la metáfora maestra del capitalismo es el cristal paras donde hay una ambientación interna y como las murallas son de cristal el mundo en su exterior cree estar adentro cuando en realidad la mayor parte del planeta está afuera de esas condiciones bueno tomando en consideración todos estos elementos presentes en los casos anteriormente presentados quisiera introducir las características del caso que analicé en este artículo este caso formó parte de un proyecto Fondesit a cargo del sociólogo Tomás Aristía titulado culturas de la evaluación y cualificación en el mundo económico un análisis exploratorio de las prácticas y dispositivos de producción de conocimiento sobre el consumidor su objetivo fue comparar tres culturas epistémicas marketing y big data estudiados previamente y el design thinking en casos de consultoría en innovación que corresponden al análisis basado en una observación participante que les presentaré a continuación los resultados de esta fase del estudio fueron publicados recientemente como parte de un artículo en coautoría con Juan Felipe Espinoza y Tomás Aristía la observación participante se sustentó en los principios metodológicos establecidos por PrunvaTour es decir seguir a los actores no detenerse en los contextos registrar a los actantes o mediadores capaces de traducir intereses y conservar un principio de incertidumbre acerca del origen de la acción en este caso las acciones destinadas a realizar la innovación en contextos de consultoría durante un periodo de seis meses participamos activamente como consultores y también como clientes de los talleres para una empresa de gran tamaño de la industria de los alimentos en dicha instancia fue posible dialogar con los asistentes y consultores encargados de dirigir el taller en concreto participamos en la realización de dos instancias dos modalidades de consultoría el primero de ellos se denominó manos en la masa con el objetivo de incorporar a clientes y consumidores en el desarrollo de nuevos productos para agregar valor a sus cocinas a partir de una experiencia de observación participante en restaurantes donde se comercializaban los productos de esa empresa el segundo taller se denominaba gran slam en este caso se contemplaba el desarrollo en profundidad de cada una de las etapas de la metodología que patenta esta empresa de consultoría en una extensión de doce sesiones acompañadas de múltiples ejercicios de iteración en terreno con posibles consumidores en todas estas instancias el foco de nuestra atención estuvo en observar cómo se desarrollan empíricamente los talleres de innovación en un principio fue posible distinguir una estructura estándar para cada taller que comprendía al menos estos tres elementos que están abajo de la lámina una inmersión al comportamiento creativo de los asistentes por medio de una dinámica grupal de juego es decir la mayor parte de estas actividades tiene por función así muy dicho en grueso o dicho de manera general poner en suspensión las rutinas organizacionales que tienen estos mismos trabajadores cotidianamente gran parte de este tipo de actividades de la manera de intervenir intenta asegurarse de eso suspender las rutinas organizacionales del tipo jerárquico del tipo de arriba hacia abajo del tipo del tipo del tipo de comportamiento que no es posible en un juego en segundo lugar encontramos siempre experiencias en terreno para capturar oportunidades de innovación y poner a prueba prototipos de soluciones creados por ellos mismos por los participantes de nuestro taller y por último la puesta en escena de proyectos bajo modalidad de demostraciones públicas donde se exponen y materializan los hallazgos en terreno pero tuvimos la oportunidad de acompañar a una empresa líder en este tipo de servicios de consultoría de innovación esta empresa se define como un centro creativo para la innovación cuya tarea es gestionar y aumentar las probabilidades de éxito en procesos de innovación con el propósito de provocar resultados de alto impacto para cambiar el mundo su principal actividad consiste básicamente en diseñar y desarrollar proyectos de innovación centrados en el usuario por medio de una metodología experimental patentada por ellos mismos llamada ERA que consiste básicamente en conceptualizar en implementar tres espacios uno para entender otro para resolver y otro para acelerar esta metodología de tres espacios de exploración se apoya en el uso de un kit de herramientas que comprende un conjunto de plantillas reunidas en una guía de comportamiento creativo donde se describen instrucciones de uso tamaño de impresión de las plantillas número de participantes materiales de apoyo etcétera un elemento común además de los tres ya descritos es la importancia del espacio las actividades se desarrollaron en espacios especialmente acondicionados para provocar los resultados que esperaba la consultora la sala utilizada en cuestión tenía como objetivo facilitar la interacción de los participantes gracias a seis mesas de madera ubicadas frente a un lienzo donde los consultores utilizaban para proyectar instrucciones de cada sesión en lo que sigue voy a escribir en detalle las actividades y situaciones de dos talleres de consultoría e innovación en los que tuve la oportunidad de realizar esta observación participante nuestro primer acercamiento como equipo a estos talleres se dio a través de un correo con instrucciones claras que no se ve muy claro en la imagen pero la instrucción más concreta y el objetivo está en la parte de abajo debíamos presentarnos básicamente a una hora indicada en un restaurante de comida rápida donde se comercializaban productos procesados por la empresa que asesora esta consultora y según la información entregada por el correo el objetivo era rescatar mejoras y oportunidades principalmente con foco en innovación y desarrollo nuevo un grupo compuesto por tres ejecutivos del área de la empresa participaría conmigo en las distintas etapas donde se procesa y empaqueta comida desde que el producto llega al local hasta que se sirve en el plato aquí básicamente era de forma literal poner las manos en la masa o ponerse en los zapatos del cliente o vivir como vive el cliente en un local de pollos con toda como me gustaría que las imágenes irradiaran como temperatura con todos los espacios dedicados a ese tipo de actividades y aquí básicamente me vi en una extraña situación de estar en una especie de metanografía porque era yo etnografiando a otras ejecutivos que estaban haciendo etnografía para este taller en el sentido hay herramientas de las ciencias sociales que están siendo utilizadas con fines de consultoría en innovación y bueno en el lugar nos entregaron estos guantes para la manipulación de los alimentos los ejecutivos realizaron algunas preguntas sobre el empaquetamiento del producto y la cadena de frío y estos hallazgos posteriormente se debían registrar se debían vaciar se debían anotar aquello que obtenían de la experiencia del cliente en esta hoja de registro de observaciones que básicamente se dividía en tres columnas observaciones verbalizaciones y problemas observados o escuchados y bueno posteriormente a esta experiencia de conocer al cliente en sus zapatos comienza la primera actividad comienza como a poner en funcionamiento el espacio de entender esta consultora y aquí básicamente al ingresar en una sala especialmente acondicionada como mencioné el equipo de consultores deposita una caja de plástico llena de plantillas como el modelo que están viendo en pantalla y usando unas cuantas diapositivas nos explica que los desafíos orientados al diseño de productos implicarían mirar desde otro espacio cambiar el mindset y básicamente con el propósito de vaciar la información observada en terreno nos proponen trabajar en base a esta metáfora denominada el barco esta metáfora nos invitaría a cargar el barco con post-it con básicamente donde iría inscrito aquellos elementos que hacen más lenta la navegación del barco en esta plantilla tendríamos que vaciar todos los datos supuestos oportunidades juicios absolutamente todo lo que trajimos de esa experiencia tal como dice el consultor ahí citado causas datos supuestos prejuicios etcétera absolutamente todo sin filtro era como siempre esa el espíritu y bueno de hecho el monitor constantemente nos decía que no pensáramos sino que actuáramos desde el estómago es decir lo que habíamos sentido y lo que había mostrado lo que más se había impregnado a nosotros etcétera etcétera no reflexionar acerca de lo que se iba a escribir acá posteriormente esto que se toma como parte de la experiencia etnográfica de los ejecutivos es agrupada en esta plantilla utilizando conceptos que pueden tener ya un mayor nivel de abstracción no tienen que ser como escritos por el estómago y claro y posteriormente nos indican que tenemos que hacer un asterisco en aquellas observaciones que consideremos a priori que debiesen ser más relevantes de cara al desafío que se propone en el taller es decir se registra un conjunto de problemas comunicados a estos ejecutivos en su experiencia observando a los clientes posteriormente se moviliza a un dispositivo específico se materializa en estos post-it y posteriormente se agrupa en puntualizaciones que es aquello que encontrarían más relevante como problema la siguiente sesión del taller abre con esta imagen de una aguja mientras los consultores preguntan nos preguntan a todos a qué creen que que creemos que a qué se refieren ellos con la metáfora de acupuntura los consultores eso nos pregunta y la respuesta dada es aliviar el dolor pinchar justo donde duele si bien las sensaciones anteriores así se continúa el consultor que han detectado anteriormente son dolores músculos contracturados es preciso puntualizar la región exacta para elaborar un punto de vista desde donde poder aliviar el dolor para ello se empleará la plantilla de la acupuntura que lleva la inscripción yo pondría una aguja en tal como ven en pantalla y un espacio para registrar las razones que justifican dicha decisión y lo que no se ve muy bien que está abajo entre paréntesis es responde a verdades dolores puntos críticos fricciones momentos mágicos etcétera y el consultor comenta entonces ya cerrando esta primera espacio de comprender al cliente para iniciar el proceso de innovación que la gran conclusión de este espacio de entender espacio para entender es meterse en el punto de vista este punto de inflexión que está entre la transición de los dos espacios entender y resolver y nos dice que a mí me gusta entender el punto de vista bajo la metáfora de la acupuntura pinchar un nervio y que este nervio provoque una reacción entonces el punto de vista tiene que ver con la idea de ir y a pinchar luego de haber llenado la plantilla el consultor las ordena aplicándolas de manera inarticulada en un muro y pida a las asistentes que voten y el voto se realiza con unos stickers etcétera así se cierra en el fondo cuáles son mediante una votación las principales aristas mediante votos que sería la manera en que es traducido el dolor del cliente en una ahora arista en algo que está ahora puntualizado para ingresar en el otro espacio y bueno esta es otra cita de referente a la misma metáfora que han empleado pinchar con todo donde duele nosotros ya hemos detectado varios de estos dolores pasamos toda la información los músculos que están bien contracturados etcétera bueno las distintas situaciones que acabo de relatar en donde yo participé como monitor y como cliente dan cuenta de cómo la actividad de innovación se centra en producir una forma de atención específica al consumidor en primer lugar se observa cómo esta atención no es puramente intelectual como reiteradas ocasiones mencioné sino que está mediada por la creación de un afecto o una atmósfera afectiva particular los talleres articulan esta búsqueda con la creación de una estructura y procedimientos específicos las plantillas se trata de crear condiciones en un espacio clausurado como los experimentos in vitro que describe Michelle Calón pero precisamente para mantener una situación indeterminada como observaba Hutter y Falidas en donde es posible desarrollar nuevas conexiones entre los asistentes del taller y los clientes en situaciones en la situación del taller mismo esta operación no solo depende de la capacidad del relator para evocar situaciones en su speech sino principalmente en el uso de este dispositivo descrito anteriormente semanas después participamos en este segundo tipo de taller centrado en la actividad de prototipar correspondiente al espacio de generar soluciones orientado a generar soluciones y en esta oportunidad el consultor nos presenta una plantilla que no puse acá pero se llama plantilla de concepto de prototipo compuesta por tres cuadros en donde se nos pedía nombrar el proyecto describir cuál es el problema que se busca solucionar es decir las aristas y una descripción del proyecto y un cuadro de factibilidad futura se nos pide entonces llenar esta plantilla luego de para luego de fabricar un prototipo y ahora voy a explicar más o menos cómo se hacía eso la fabricación del prototipo se realiza en grupos dispuestos en las mesas haciendo uso de un conjunto de materiales como los que ven en la pantalla el monitor o el consultor le pide a los grupos dirigirse a los muros y tomar uno de los documentos creados en donde se define una arista es decir aquella solución aquel problema que se busca dar solución con el prototipo y para realizar esto para encontrar la solución se dispone en la sala una colección de materiales de librería consistentes en plasticina goma eva etcétera etcétera todo lo que ven ahí y uno de los atributos comunes a este tipo de materiales que yo no había tocado desde que era básica es su capacidad para cambiar de forma al contar con una forma cambiante entonces se puede definir con las manos entonces constantemente también se les exigía a los participantes pensar con las manos así que van básicamente a reflexionar sobre alguna cosa vaya a sacar un material tal como se expresa acá abajo que fue otro llamado de atención cuando nos quedábamos básicamente pensando mirándonos o haciendo nada y claro básicamente definan el producto cuando lo vayan haciendo más que pensarlo porque así se llegará a una solución tocando los propios materiales y bueno el trabajo de realizar este prototipo se va estimulando por una serie de dispositivos orientados a facilitar la innovación estos se relacionan sobre todo y en esta etapa es más evidente con la gestión del tiempo con multiplicar los productos que se ofrecen en el taller los constructores básicamente buscan acelerar y multiplicar la cantidad de prototipos que realizan los participantes minimizando su capacidad crítica o la opción por ejemplo de arreglar un prototipo anterior se propone más bien una lógica del tipo ensayo error y realizar varias series consecutivas de prototipo por ejemplo se enfatiza la necesidad de llenar la sala de prototipos que es la imagen que ven a la derecha y multiplicar alternativas aquí básicamente la lógica es completamente diferente en cuanto a ritmo y se busca con ello la cantidad en desmedro de la prolijidad uno de los consultores respecto a esto relata que si la idea es brillante básicamente una que en algún momento también le llamó como la metáfora de un trabajar como un arquitecto que si la idea es brillante puede ser escrita en una servilleta que escribe un arquitecto simplemente cuando se le ocurre una idea y bueno junto con la gestión de la temporalidad introducen este tipo de otra metáfora en realidad son hacia el final voy a explicar lo que yo creo que significan las metáforas para este tipo de contexto y aquí básicamente utilizan estas metáforas para introducir variedad estas son llamadas por ellos y así básicamente se denominan estas herramientas tarjetas de provocación que son una de las técnicas que ha desarrollado el equipo de consultoría y estas responden un diseño general para provocar situaciones en base a dos tipos el primero es la serie que ven acá en pantalla y es básicamente un tipo que impone una limitación a los prototipos es una restricción es decir desarrolle la actividad pero desarrollela con 100 dólares con 5 vacas o en una noche y son más bien disrupciones del tipo desviar el camino ya definido de antemano son que se yo el tipo de es para ingresar ruido en el fondo y el segundo tipo que es desarrollelo alternando a un personaje como hágalo como Harry Potter como Superman o como Darth Vader también el tipo de solución y una tras otra etcétera muy frenético todo esto es un mapa de cómo era el el salón donde se realizaban estas consultorías en el lado izquierdo están como donde se proyectaban las instrucciones para cada sesión etcétera y en el lado derecho están donde se mostraban los prototipos y bueno como resultado final de este proceso de maquetear prototipos para solucionar los dolores del cliente básicamente lo que se obtiene son situaciones que se denominan o que pueden ser denominadas por ellos como pitching cada grupo debe en este caso presentar a través de un integrante las características de la maqueta que diseñó esta situación se denomina pitching tanto los consultores como los ejecutivos pueden interpelar a su representante planteando preguntas y complementando los argumentos acerca de la originalidad de las ideas su relación con los elementos anteriores para realizar esta instancia los monitores intentan explicar cuáles son los elementos centrales de una buena presentación de un producto uno de ellos es que la idea y producto logre captar la atención de los presentes es decir historias inspiradoras e interesantes como dice la cita a la manera de un mago que debiese buscar sorprender o llenar el ambiente de experiencia porque la audiencia sería parte de un todo bueno no por nada y no sin ironía Petafux le atribuía un equivalente funcional al mago con respecto al consultor moderno bueno básicamente estas son demostraciones públicas en donde se busca hacer al objeto atractivo después de una consecución de experimentaciones en donde los materiales son ensamblados y ahí instalados en distintas y a veces extravagantes situaciones ficticias que son provocadas por estas tarjetas que entregan el grupo y bueno esta es como una especie de invitación a que estudie a la consultoría utilizando el concepto atmósfera porque esto es básicamente una de las cosas que dijo uno de los consultores mientras terminaba esta situación de pitching que es que él en realidad lo que hace es crear un útil un mundo interior donde incubar la innovación y bueno para ir cerrando aquí si tuviese que esquematizar y dar sentido a estas hacer una esquematización o una estructura de estas dos atmósferas que se produjeron que provocaron los consultores en los dos ámbitos tendríamos que por un lado pensar una nueva manera de estudiar o atender las relaciones de attachment de apego las relaciones de attachment son aquellas que vinculan al sujeto y al objeto al productor o al vendedor y al consumidor conforme a los estudios desarrollados por Michel Calon y Antoine Neon y ahí básicamente lo que se ve son dispositivos de cálculo siempre sin embargo aquí yo encontré muchas otras cosas por lo menos para el ámbito de la innovación está por ejemplo la recurrente movilización de metáforas la metáfora Graham Harman le asigna y otros más la función en el fondo de acercarse a un objeto o a un objeto que todavía no tiene concepto algo que todavía no existe las metáforas ayudan a movilizar la acción hacia ese lugar hacia ese lugar que todavía no puede ser definido y como el prototipo no se ha definido todavía parece razonable que constantemente se avance en base a metáforas y en el caso de las metáforas de apego o de attachment están todas estas superficies de inscripción en donde se da cuenta se materializa la experiencia recogida en base a una situación particular que son el desarrollo de etnografía etnografías orientadas con una observación particular una manera de observar particular que es detectar sentir y transmitir el dolor del cliente es decir una especie de a priori doliente donde se transporta información de aquello que es captado o capturado como dolor y por cierto que la metáfora que engloba a este tipo de atmósfera al que vimos en la primera situación en el primer espacio es el de la apopuntura que vendría a puntualizar o a caja negrizar eso que es un afecto para que pueda ser transportado a la situación siguiente como una arista en el segundo caso el de las atmósferas que podríamos decir buscan experimentación se experimenta o se vive se percibe un afecto completamente diferente es decir que tiene que ver con este frenesí de hacer en lugar de pensar hay como una especie de imperativo de usted actúe o sienta por favor no no piense o no reflexione acerca de lo que hay como una especie de verdad del cuerpo muy intensa en este tipo de conocimiento que inspira a los procesos de innovación y bueno aquí más bien de lo que se trata es de producir y el dispositivo como que tiene primacía por sobre los demás producir y producir prototipos prototipos de potenciales productos que posteriormente sean votados y serán seleccionados para entrar al mercado están todas estas metáforas que con una función más bien de alterar el curso de aquello que ya está definido como un prototipo particular y estas defensas públicas que son muy similares a los contest o este tipo de experimentos públicos que han sido también estudiados por por Calón y tengo la impresión de que esta conjunción de elementos que conforman la atmósfera puede ser una de las contribuciones de todos estos meses que estuvimos participando y realizando estas etnografías quiero volver entonces a la pregunta y de manera sucinta establecer algunas reflexiones finales o preguntas que aún me quedan para poder conversar la primera es que la innovación al menos en este nivel infranivel en el nivel pragmático como se hace innovación como se está haciendo innovación en estas empresas que se revela en un ambiente cargado de estos tres elementos constantemente renovándose cambiándose para producir otros efectos hay un efecto particular que es o el dolor o la experiencia como de aceleración de frenesí hay metáforas constantemente empleadas y parece ser presente en una primacía por sobre los conceptos y hay por cierto una serie de dispositivos una especie de visión en la que la mente de verdad está como distribuida todo el tiempo anotaciones siendo sacadas del post de la plantilla intercambiadas borradas y bueno recuerdo también que no había opción de volver a ingresar a otros posts es decir parece que se debe constantemente materializar aquello que se quiere decir o se piensa creo que en esa conjunción de tres elementos hay al menos excede lo que se ha podido demostrar y estudiar en los estudios sobre los attachments y sobre los experimentos públicos por otro lado y quizás esto es un hallazgo no del todo no del todo rupturista como me gustaría pero aquí básicamente se replica el tipo de hallazgos de sociólogos como David Stark o las etnografías sobre estudios de diseñadores y de creativos en donde parece que la innovación no se lleva bien con el consenso al menos lo que yo pude observar y se observa particularmente en esta sucesión y multiplicación de prototipos es que no se busca nunca el consenso quizás con excepción de este procedimiento de votación por el prototipo que reúne mejor y que va a pasar a la siguiente etapa pero pareciera ser más la hipótesis que presenta David Stark en su famoso libro sobre el sentido de la disonancia en donde las organizaciones o las firmas innovadoras precisamente nunca están de acuerdo entre los empleados nunca están de acuerdo entre se generan fricciones básicamente la creatividad es un asunto de fricción en tercer lugar quisiera aquí poner de manifiesto una inquietud y y un poco responder tentativamente a esta pregunta acerca de la caracterización de una realidad de la innovación la realidad de la innovación aquello nuevo valioso para la consultoría de innovación descansa en esta puesta en valor o puntualización como lo graficaron metafóricamente del dolor del cliente de un afecto particular para experimentar con soluciones de mercado en base a un artefacto particular que son los prototipos es decir hay un punto hay un punto ciego muy claro acá en el fondo es un tipo de afecto que se moviliza y que pasa el filtro en el fondo de aquello que es novedoso y valioso y por otro lado debe materializarse de una manera particular que son estas maquetas por lo tanto y esta es más bien la pregunta que a mí me interesa y por la que me interesa estudiar el tema de la innovación como una especie de experiencia de modernidad fiebrada una experiencia como forma cultural de la modernidad tardía es ¿qué otras modalidades entonces profanas como le llama recbits innovaciones profanas aquellas que no son valuadas como tal asume la innovación fuera de estos espacios ¿qué tipo de innovaciones no valiosas por estas razones porque no son o dolientes o no devienen en una solución a un tipo de problema experimentado dentro del mercado podrían estarse generando quizás en espacios cotidianos quizás en en otras formas de generar soluciones no lo sé recbits le llama así un poco inspirándose en las ilustraciones profanas me interesa pensar eso siempre lo nuevo que parece rupturista parece estar constantemente filtrado y aquí es muy claro porque están todos los materiales a disposición los dispositivos la manera gráfica en la que se dan instrucciones y básicamente creo que el tipo de innovación que se está haciendo actualmente a nivel de organizaciones podría limitarse a esto y es un punto de partida para realizar un análisis crítico o realizar una pesquisa en torno a variedades de innovación muchas gracias Duzan excelente tu trabajo muchas muchas gracias y ya tenemos preguntas tenemos una primera que dice hola muchas gracias Duzan por tu presentación es admirable el trabajo de mapeo teórico y empírico que realizaste felicitaciones quería preguntar dos cosas en relación al concepto de atmósfera en Sloterdich que utilizaste primero ¿crees que ese concepto se relaciona el de enverinomentalización de Erich Hall al momento de abordar el paisaje técnico contemporáneo asociado a los algoritmos de aprendizaje automático? la primera la segunda en tu opinión el concepto de atmósfera tiene rendimientos para el desarrollo de la teoría de sistemas sociales pensaba tal vez que pueda ser una alternativa para reproblematizar la idea de entorno muchas gracias nuevamente por tu extraordinaria presentación Rodrigo González Acevedo gracias Rodrigo si yo coincido creo que son diagnósticos hermanos el de Erich que básicamente lo que él desarrolla es un avanzar una fase por decirlo así o presentar un modelo de sociedad medial sociedad como altamente tecnologizada que sucede a las sociedades disciplinarias y a las sociedades del control el diagnóstico de él básicamente que las tecnologías digitales han hecho proliferar ambientes también digitales y ambientes de todo tipo esa es su idea de ecología general básicamente había que pensar una ecología no solamente en términos ambientales o socioambientales sino también en términos de datos y parece ser que ese ambiente que antes parecía estar simplemente ahí parecía ser simplemente como un decorado es aquello en donde tenemos que mirar para no solamente provocar este tipo de situaciones sino para evitar también otro tipo de situaciones y en ese sentido la conexión con la manera en que lo concibe Sloterdijk que básicamente es la transición entre esferas 2 y esferas 3 y específicamente en un libro que se llama una conferencia que se llama temblores de aire creo que son equivalentes y creo que pudiesen ser leídos y potenciados ambos y como herramienta de análisis para la teoría de sistemas yo tengo la impresión de que si bien debe haber una manera de esquematizar por ejemplo cuando Luhmann comienza a hablar de la distinción medio forma anteriormente medio cosa de Fritz Heider sube en un nivel de sofisticación la teoría de los medios simbólicamente generalizados sin embargo no sé por ejemplo la distinción que realiza Bernard Stiegler en torno a la diferencia entre medium ambiente y environment me parece que por ese lado podría entenderse la atmósfera como estos entornos cargados entornos que no están simplemente como Luhmann lo trataba de visualizar en este pasaje del arte de la sociedad como que no está indemne evidentemente la distinción persiste pero no podría existir la una sin la otra no es simplemente una distinción que corta y deja sin efecto al ambiente habla de un excedente producido por el posicionamiento del objeto entonces aquí básicamente lo que quiero decir es que atmósfera puede ser una manera interesante de abordar el entorno de una forma quizás como cargada de potencialidades bien más o menos como le busca lo busca hacer Sloterday esa sería la diferencia entre atmósfera y esfera la atmósfera sería como la referencia simbólica de la esfera creo que hay potencialidades evidentemente no tengo como un ensayado un algo en ese sentido y creo que el respecto a la primera pregunta de todas maneras son diagnósticos hermanos así lo veo son muy similares y eso podría traer rendimientos a ambos o a quienes están interesados en temas más relacionados con los datos y les interesa como el tema del umbelt y el lenguaje más heideggeriano de Sloterday tienes otra pregunta de Maximiliano Rivas dice felicitaciones Luzan por tu presentación mi pregunta es al respecto de cómo se acoplan los objetos y las atmósferas a los sistemas de interacción que se dan en la innovación sí a ver en la literatura sobre atmósferas afectivas propiamente tal recomiendo un texto que en realidad no hice referencia durante la presentación es de Anderson del 2009 él trabaja sobre por ejemplo trabaja sobre el sonido pero lo interesante de él es que metodológicamente él es muy claro él está haciendo estudios de casos entonces muy claro y ellos son muy insistentes en considerar el objeto y aquí de nuevo es como un lenguaje algo ambiguo en la que uno tiene que avanzar con cuidado en el fondo el objeto pareciese irradiar hay algo que le pertenece al objeto que es propio de la atmósfera o sea hay algo que le pertenece al objeto que permite que la atmósfera de referencia sea posible y eso es como muy importante para ellos y yo tengo la impresión de que en relación como a la segunda parte de la pregunta que Carlos si me ayudas era cómo se relacionan con los sistemas de interacción al respecto cómo se acoplan los objetos y las atmósferas a los sistemas de interacción que se dan en la innovación sí mira aquí en realidad es como una especie de en el caso que yo estudié es una especie de imperativo el rol que tienen aquí los objetos básicamente los ejecutivos tienen que actuar empleando las plantillas no pueden qué sé yo no pueden pararse y dar una opinión tienen que anotar en un post entonces básicamente la forma la superficie de registro es siempre un objeto siempre está siendo registrado en papeles en posteriormente siempre es todo material siempre hay un testimonio material ahora como una vuelta de tuerca más teórica sería hay un texto muy conocido y que hay un pasaje de sistemas sociales también muy conocido al respecto que es cuando Luhmann explica cómo se acopla un sistema funcional con un sistema de interacción él dice básicamente que bajo ciertas condiciones se excede un umbral de complejidad entonces eso transforma una discusión en un problema legal o también un debate una disputa una controversia en un problema moral bajo ciertas condiciones cuando se excede un umbral de tematización perdón y eso hace básicamente que se empieza a orientar por un código uno podría poner atención ahí en cómo el objeto de la manera laturiana hace que se disloque la interacción es decir básicamente eso divide o separa la teoría de la actor red de una etnometodología los objetos siempre comunican a la interacción con algo que no es la interacción y que no le perteneció nunca a la interacción que es el objeto la plantilla se produjo en una consultora todo el tiempo si la plantilla se cambiaban cuando no funcionaban es decir constantemente las pantallas los dispositivos nos están comunicando con algo que no pertenece a la interacción entonces un estudio del tipo ANT nunca se queda anclado en ese contexto siempre está atento acerca de cómo se localiza la interacción cómo se encierra cómo se clausura porque esa clausura nunca es hermética completamente y siempre se desborda siempre se hay fallos y por lo tanto Ignacio Farías tiene unos textos bastante antiguos ya o sea desde hace algunos años en su estudio sobre el turismo alguna conexión de ese tipo es decir cómo en la interacción el sistema de interacción al introducirse todo objeto se básicamente disloca la interacción o se acopla que sería como el tipo de lenguaje que podría estar más cercano a interacción pero mira a ver el el rol del objeto ahí con la interacción es siempre es mal es complicado seguir hablando de sujeto y objeto aunque estos autores lo hagan pienso que lleva como a problemas debería hablarse más bien como de mediación porque en el fondo el rol del objeto ahí es siempre parcial el sujeto participante también es parcial es decir básicamente la realidad de la innovación o la realidad de estas atmósferas de innovación debería estar en medio de ambas porque no no podría ser de otra manera porque contempla afectos es decir contempla cuestiones que están como en el borde de la interioridad de las personas entonces es un poco fue un poco complicada mi respuesta pero después te puedo enviar un correo Maximiliano pues yo el artículo me pareció muy interesante muy atractivo por dos razones principales una es que la mayoría de las veces que realizamos estrategias como consultores o como investigadores cuando planeamos cuando generamos proyectos cuando generamos escenarios siempre digamos tenemos los instrumentos las herramientas pero muy pocas veces pensamos en atmósferas sobre todo bajo la consideración de que ciertos proyectos de planeación ciertos proyectos estratégicos o de creación de escenarios no son individuales sino que son grupales participan cinco diez quince veinte individuos y entonces pues hay necesidad además de los instrumentos y de las herramientas de generar atmósferas de construir atmósferas de trabajo de posibilidad y me parece muy atractivo este planteamiento es decir me parece que puede ser de mucha utilidad en la consultoría o en la en los trabajos que se hacen con grupos en procesos de interacción y sobre eso también me parece muy atractivo la consideración de que hay dos dimensiones que trabajas en el artículo una dimensión objetiva la de los objetos las cosas las vivencias y otra dimensión que es la social entre este conjunto de actores que participan en estos modelos de atmósferas de innovación pero resiento la ausencia de una dimensión temporal y te lo voy a explicar porque normalmente cuando uno hace planeación o cuando genera escenarios parte de problemas en el presente ¿no? es decir partes de un problema que hay en el presente y luego te vas a las causas que generan ese problema y es un poco irse al pasado jugar con los tiempos es decir trabaja los problemas en el presente las causas que generan el problema en el pasado y constituye escenarios a futuro o proyectos a futuro precisamente en una dimensión diferente a la del presente y del pasado que es exactamente el futuro y entras en juego con los tiempos ¿no? es decir es algo que es muy interesante cuando trabajas en grupos trabajar con los tiempos yo siento o percibo que en el artículo hizo falta esta parte de cómo los tiempos rediseñan la figura de la atmósfera ¿no? es decir podrían digamos establecer un criterio importante en las vivencias incluso es decir recordar el problema que causa el problema o pensar en proyectos a futuro y lo que actualmente como vivencia como emoción se presenta como problema en el presente esos dos puntos principales te quería comentar sí tengo la impresión de que a quienes le están contestando este conjunto de referencias que yo empleé en conjunto de investigadores que encuentran algo de rendimiento en este concepto de atmósfera son a quienes otorgan una primacía del tiempo por lo tanto podrían generar precisamente el efecto opuesto es decir ellos pretenden relevar las cosas que pasan en una arquitectura particular en un espacio no sé lo que mencioné de Boris Groys él precisamente dice que mira para saber qué es lo nuevo y lo viejo hay que poder atención en cómo se mueven los archivos de la cultura y qué es lo que entra al museo porque en el museo está como la cultura y que básicamente lo que no es vida cotidiana entonces la vida cotidiana se transforma y eso son hice todo esto topológico y puede ser como tú bien señalas un sesgo o puede estar respondiendo a una dimensión que está más alejada de la dimensión temporal del sentido como yo mostré ahí y de hecho uno de los papers que cité intenta pensar en la de new como now como cuestiones que están siempre ahora cuál es el pasado pero en el presente que se está haciendo ahora y el futuro pero entonces es interesante lo que tú mencionas porque quizás para un un enfoque más abarcativo o general que integre por ejemplo estas tres dimensiones que yo mencioné gramáticas semánticas y acciones pragmáticas podrían no responder las atmósferas a una cuestión de orden temporal paradójicamente porque es una atmósfera de innovación uno creería que el tiempo aquí es lo fundamental porque se está intentando de modificar aquello que es viejo de lo nuevo pero bueno sí de todas maneras busca ser esta especie de enroque un poco extraño de inscribir el tiempo en el espacio y encontrar ahí respuestas ahí en todo caso y uno podría como abusar quizás un poco del lenguaje y poner atención al tipo a la manera en que se ha referido históricamente la ciencia económica a los propios como apps de conocimiento Alfred Marshall se refería como a las atmósferas productivas de los distritos industriales y y hasta en distintas formas de promocionar o facilitar la productividad en en clusters que se yo en ese tipo de de modelos más bien industriales más más de conglomerado cadenas clusters no claro y está esta idea del conocimiento tácito que en realidad está basado en la confianza presencial todo de nuevo como como este interacción este frágil equilibrio entre lo que es como encerrado como gente que se está viendo todo el día por lo tanto puede trabajar puede hay como una especie como de ebullición de ideas en ciertos lugares del mundo en Silicon Valley o en Hollywood son como concentraciones de pero al mismo tiempo necesitan algún tipo de vínculo con y con el con el ambiente con con el resto del mundo entonces sí yo creo que en torno a este tema el como bien sintomático que siempre aparezca la el ambiente la atmósfera hay algo en el aire decía también el Marshall el Alfred y que no puedo explicar y aire nuevamente creo que por lo menos va a acompañar a la gente que habla de innovación en algún tipo esta idea de atmósfera otra cosa que a mí me ha parecido sumamente interesante tu exposición es la cita de autores teóricos de gran envergadura Bruno Latour Niklas Luhmann Peter Sloterdich tú dices bueno estás hablando de autores que si por algo son reconocidos es porque tienen un alto nivel en el análisis teórico y conceptual y que sin embargo gente como Bárbara Chernowska los ha invitado a realizar trabajos organizacionales y reflexiones sobre la consultoría es decir Luhmann en el capítulo 14 de organización y decisión al hablar de consultoría cita por supuesto a Bárbara Chernowska Bruno Latour en el reensamble en la sociedad en la primera página donde están los agradecimientos agradece a Bárbara a Bárbara Chernowska que lo haya invitado a generar un curso sobre organizaciones ¿verdad? y precisamente ese curso de organizaciones tiene que ver con estos artículos de innovación que tiene uno sobre esta parte que tiene que ver con el interesamiento el papel del interesamiento en la innovación y el papel de la búsqueda de buenos portavoces también en la innovación entonces me parece muy atractivo como es que has encontrado y lo digo por el artículo has encontrado la referencia de estos digamos teóricos por excelencia y su relación con la consultoría y los trabajos digamos más de intervención por cierto ¿qué te pareció la parte de innovación de la TUR y qué tomaste de ahí del artículo? Sí, bueno yo tengo la impresión y yo supongo que hay gente que comparte esta opinión que la teoría de Héctor Red es como una hija o nace en un centro de sociología de la innovación en una universidad como de ingenieros básicamente donde hay unos cuantos sociólogos bueno Latour tampoco es sociólogo Calón tampoco ingeniero Latour es como estudió teología después doctorado en filosofía y terminó haciendo antropología bueno pero a lo que quiero ir es que tengo la impresión de que ha acompañado desde sus inicios su manera de comprender cómo se despliega la ciencia es decir la manera en que describen la manera de reunir recursos etcétera es como una beta muy sensible a ciencia ciencia en acción ciencia en medio de recursos que son que requieren esfuerzo y que hay que mover a veces como una ciudad completa para que el para que el producto de la ciencia pueda finalmente ver la luz entonces yo diría que especialmente los artículos estos de los del 91 está este modelo de del interesamiento que ellos interesamiento y enrolamiento que básicamente serían estas etapas de la investigación en donde en un principio se plantea una situación hipotética posteriormente se busca que los stakeholders generen algún tipo de atractivo hacia los el programa de acción del interventor o del innovador y posteriormente hay una especie de etapa de que ellos llaman enrolamiento en donde la asignación de roles que se da por sentado en las organizaciones por ejemplo no está del todo resuelta y a veces simplemente los agentes no generan resistencia y con la gente estoy refiriéndome a muestras de los científicos esto como Michel Calón en sus artículos como antiguos muy explícito y bueno ese modelo se 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 publicó como contraposición a la idea de difusión de innovaciones como clásica es como una respuesta a la idea de que bueno posterior al empaquetamiento de una innovación ya está y aquí dicen bueno no porque cuando uno difunde la innovación ahí ahí pasan muchas cosas puede seguir el objeto innovando entonces tengo la impresión de que está en la génesis de la teoría del actor red la idea de la innovación claro a pesar de que bueno Muñeza tiene algunas cosas que he leído un poco más reciente sobre innovación responsable y en el último libro traducido de Michel Calón que se tradujo hace unos dos meses o algo así que originalmente del 2017 creo está en francés y ahora se tradujo al inglés ahí hay una breve sección sobre la innovación o sea market in the making y trata una sección que aún no galeo pero pero específicamente sobre innovación y no sé qué tan parecido será a todo lo que estoy comentando quizás de una forma como rejuvenecida de mirar el tema pero veo una completa conexión con la innovación Luzan al finalizar en tus conclusiones señalas la no búsqueda de consensos sino la multiplicación de soluciones por cuestiones personales eso me interesa mucho podrías ahondarlo un poco más sí bueno aquí básicamente estoy haciendo un guiño a una referencia haciendo como honor a un texto que es más o menos importante dentro de esta corriente de la sociología económica que es el libro de David Stark el sentido de la disonancia en donde ahí se pregunta en ciertas firmas bajo qué condiciones se tienen éxito y son innovadoras etcétera y los resultados son de ese tipo nunca hay consenso entre los miembros siempre hay fricciones que hay como les llama fricciones creativas Ignacio Faridas cuando hizo algunas etnografías con comunidades de arquitectos en Chile más o menos observó algo similar pareciera que ahí la disonancia la disonancia está en la innovación en realidad es como una confirmación simplemente de de algo que está en otros textos pero es más o menos la regla en esto en los antecedentes que yo tenía que la disonancia es más o menos uno de los condiciones que se tiene que dar que diferenciarían por ejemplo él hace este análisis y estos estudios en sociedades pos comunistas entonces están saliendo de de una forma como muy jerarquizada muy poco horizontal y nada encuentra estas formas jerárquicas de relacionarse que claro uno podría ahí pensarlo un poquito más con la idea de resonancia si pura disonancia y nada como de internalización de la diferencia será algo tan útil probablemente no quizás sea un poco destructiva la disonancia si es que no hay nada con lo que uno se queda y ahí podría uno jugar con el par entre resonancia y disonancia tal como ha sido desarrollado por el lumen o Jarmo Ros sí sí porque a la hora de la consultoría de la intervención siempre te enfrentas a disensos grupos diferentes con diferentes soluciones y diferentes propuestas y donde no puedes encontrar un punto común de consenso y entonces tienes que pensar en términos de trilemas o tetralemas en términos de ni esta ni esta otra más o pensar en fórmulas alternativas a las formas en que se están presentando y permitirles a los actores que ellos mismos reflexionen posibilidades alternas Stephen Roth tiene un trabajo muy interesante sobre eso este bueno con estas valiosas aportaciones el seminario internacional de sistemas sociales redes y complejidad el departamento de sociología y la universidad de guadalajara agradecen a nuestro estimado Duzan con Doris Stroop su interesante y brillante participación Duzan muchas gracias gracias un gusto que nos vemos no 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 que no 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 n